La victoria de Angelique Herber en poco más de una hora evitó que Serena Williams conquistara a los 36 años su octavo torneo de Wimbledon, e igualara así a la australiana Margarite Kurt como la jugadora con más torneos del Gran Slam. 24. Serena Williams, antigua número 1 mundial, actual centésima octogésima primera de la WTA, se vio totalmente desbordada por la alemana de 30 años, décima en el ranking mundial. Angelique Herber contra Serena Williams en final de Wimbledon 2018. Video, Wimbledon vía YouTube, Kerber, cuyos dos únicos títulos del Gran Slam eran los abiertos de Australia y de Estados Unidos de 2016, controló muy bien el partido desde el principio, neutralizando la mejor arma de Serena, el servicio, que llegó a romper en cuatro ocasiones por sólo una su rival. 11 golpes ganadores y un pase, bastaron a la alemana para ganar el partido, gracias sobre todo a los 24 errores no forzados de su rival, demasiados en un partido tan corto. La determinación y seguridad de Kerber estropearon el guión del público, al que se le veía con ganas de asistir a un hito en la historia del tenis, y aunque intentó que Serena se metiera en el partido y hubiera un tercer set, la alemana lo impidió. La tenista alemana Angelique Herber, campeona del torneo de Wimbledon 2018. Foto, AFP, es un sueño hecho realidad, dijo al borde del Janto Kerber, que había perdido la final de 2016 precisamente ante Serena. Sabía que tenía que jugar mi mejor tenis para ganar a una campeona como Serena, narró la alemana, era mi segunda oportunidad de jugar en la final. Soy la siguiente desde Steffi, Graf en 1996. Es increíble, dijo sobre el hecho de que la legendaria jugadora, que ejerció de maestra suya, fuera la anterior alemana en ganar el Londres. Asterisco con información de AFP, podría interesarte, Bélgica hace historia y gana el tercer lugar del Mundial en Rusia. Todo listo para Catar, se revelan fechas para el Mundial del 2022 FIF. Pide a televisoras no enfocar imágenes de mujeres durante el Mundial Gerardo V. ¡Suscríbete al canal!